Cuando decían, Marina tiene los brazos que parecen tres brazos de Magali, Marina tiene las piernas que parecen tres piernas de Magali. Yo he visto esos videos. Así era divertido. Era divertido disfrutar a alguien. Pero es una persona que está en la televisión. Oye, una Miss Perú no va a ser chancha, pues. ¿Por qué? No puede. No puede tener tiroides. Tendría que tener otro tipo de condiciones en Miss Perú. Anda, dile a Jessica Newton se va a elegir a una persona gorda como Miss Perú. No te pases, pues, no te pases. Pero Magali... Si tú eres Miss Perú, por lo menos anda y ascierta. Yo había sido Miss Perú, no estaba postulando para el Miss Perú, ya había sido Miss Perú. Y esa chica, Marina Mora, tenía una enfermedad y sufría de tiroides. Oye, dime tú, entonces no aparezcas en los medios. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a aparecer? ¿Por qué? Porque a Magali de Ina no le gusta que ella esté gorda. Porque las personas mediáticas no escordan a la crítica. Ahora, ¿tú crees que no se sigue criticando? ¿Y? Ahora todavía es peor. Yo por lo menos era irónica. Yo era inteligente para hacer mis comentarios. Lo que eres, eres una ególatra para autodenominarte. O denominarte inteligente. Ya, ya, ya.